Nos gustaría que nos diera algo de luz sobre la fusión banquia BMN, en todas sus posibles dimensiones, especialmente también en la que tiene que ver con ajustes en términos de personal, de sucursales y ese tipo de… si han calculado, si tienen ya los informes, pues sabemos que han encargado auditorías o están realizando consultas al respecto. En tercer lugar, hemos sabido recientemente que, mire usted por dónde, el banco malo va a seguir siendo malo y la Sareb ha anunciado a principios de mes que los accionistas van a perder un 30% de la inversión. Eso repercute en cerca de 650 millones de pérdidas, en concreto para la institución que usted preside. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo las vamos a pagar? ¿Cuánto nos va a costar? Esas cosillas que ya sabe que nos gusta saber a quiénes las pagamos. Y, por último, el Tribunal de Cuentas cuestionó la forma en la que ustedes habían contabilizado el impacto financiero del rescate en términos de unos tipos de interés que no se correspondían especialmente con lo que ellos estimaban y que le exigían que presentaran una memoria corrigiendo eso y recalculando el coste del rescate financiero en los términos en los que ellos planteaban que debía hacerse. ¿Lo han hecho? ¿No lo han hecho? Y, si lo han hecho, pues nos puede arrojar luz sobre el mismo. Muchas gracias.